Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy encantada de estar de vuelta con vosotros. Tenía muchas ganas de sentarme, de volver a grabar, de volver a escribir artículos y de generar contenido para daros herramientas para tener un estilo de vida más saludable. ¿Qué tal os ha ido el verano? ¿Cómo estáis? Me encantaría saber de vosotros que me contaréis qué habéis estado haciendo, cómo os han ido las vacaciones o si todavía no os habéis ido. Que sepáis que vais a hacer la envidia de todos a partir de ahora. He estado pensando cómo subir contenido para la próxima temporada y he pensado en subir un vídeo a la semana los domingos y subiros dos artículos a la página web los martes y los jueves. Lo he distribuido así porque creo que os puede dar tiempo a leer los artículos, a ver el vídeo. Y como hoy es domingo, es primer domingo de mes, pues aquí estoy con un vídeo y por cierto os voy a dejar abajo en la cajita de información el post al artículo que escribí el jueves. Vamos a arrancar esta temporada, septiembre es el segundo mes de los propósitos después de enero cuando queremos retomar aquellos propósitos de final de fin de año y esta vez sí, esta vez sí que lo vamos a conseguir. Y para retomar hábitos seguro que ya más de uno está haciendo limpieza en la despensa y estáis pensando en hacer la lista de la compra más saludable para retomar esos hábitos que habíamos dejado un poquito de lado en verano. Bueno pues hoy os traigo un vídeo con mis favoritos en cuanto a alimentación del verano, artículos o productos que he estado consumiendo a lo largo de todo el verano que me han ido muy bien, que son relativamente baratos, fáciles de encontrar y que creo que os pueden gustar y que os pueden ser de utilidad. Así que allá vamos. El primer favorito y es casi la razón de este vídeo es este jugo de aloe vera. Es un jugo de aloe vera, de la planta de aloe vera que está extraído de aloe vera de cultivo ecológico. Viene en esta botella, en un envase de un litro y la forma de tomarlo es tomar cinco cucharadas al día, que más o menos a la medida suele es un cuarto de vaso. Entonces yo lo tomaba de la siguiente forma, en ayunas llenaba un vaso de, un cuarto de vaso con este jugo y luego echaba, rellenaba el resto del vaso con agua fría y me lo tomaba en ayunas. Los beneficios que he notado son muy similares a tomar agua en ayunas con limón, el famoso, bueno, conocidísimo jugo de limón en ayunas, solo que lo malo que tiene el limón es que es muy agresivo para el esmalte dental y esto pues no es nada agresivo. He notado efectos muy positivos en la piel, creo que hace, trata muy bien la piel, además de ayudar en el sistema digestivo. Tiene otros beneficios como evita la acidez en el estómago, ayuda a eliminar toxinas y es antiviral y antibacterial y para esta época en la que van a empezar los resfriados dentro de nada, os va a venir muy bien. Contiene un pequeño porcentaje de carbohidratos, muy pocas proteínas, agua y varios, y tiene también minerales como canapé, café. Tenía que haberme estudiado la tabla periódica. Os voy a dejar el link en la cajita de información al post para que vayáis allí y veáis la información nutricional. También contiene vitaminas que son muy buenas para la regeneración de la piel. Lo podéis encontrar en supermercados, en la zona bio o si no seguramente en herbolarios. Su precio probablemente varíe, pero a mí me costó unos 5 o 6 euros. Seguimos con otro favorito y en este caso se trata del aceite de coco. Yo lo había probado el que es de uso externo para el cabello y la piel, pero nunca había probado el aceite de coco para cocinar. Lo cierto es que este producto sí es algo más caro. Este en concreto contiene 430 mililitros y su precio es de 10 euros con 90. Entonces no creo que sea un producto ideal para cocinar para el día a día, pero sí que puede ser muy útil para hacer ciertas comidas o algunos desayunos. Por ejemplo, yo he estado desayunando crepes y lo hacía con el aceite de coco y con un producto que os voy a enseñar ahora, o quizá para hacer alguna cena especial, algo que no se tenga que utilizar en mucha cantidad porque si no sí que es un desperdicio. Contiene ácido láurico que ayuda a combatir bacterias, contiene ácidos grasos saludables, contiene ácido fólico, vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, el magnesio y el potasio. Este es otro producto que también es muy conocido, se trata de la harina de avena. La harina de avena contiene fibra y contiene también antioxidantes y es mucho más baja en azúcar que la harina normal, que la harina refinada normal. Esta harina en concreto, el único ingrediente es harina integral de avena y eso es lo que os tenéis que fijar cuando compréis la harina integral de avena. No es necesario que sea de cultivo ecológico, pero sí que aseguraos que no las mezclan con otras harinas refinadas porque si no se pierden las propiedades y al final no estáis comprando harina integral de avena. La harina sí contiene grasas, es alta en carbohidratos, contiene también proteínas, también contiene fibra, pero lo que más me gusta de esta es que es muy baja en sodio, de hecho creo que... o... sí, sal 0,0... 0,08 gramos de sal, entonces está bastante bien. El sabor a mí me gusta, pero es que tampoco sabe a nada. No recuerdo el precio, pero bueno, puede ser que ronde los 3 euros, por ahí. Y por último os enseño el sustitutivo ideal para la manteca de cacao, es esta nocilla o nutella de Nut Choc de la marca Mark's Cream. Es una manteca de cacao que contiene muy pocas grasas, muy pocos carbohidratos, muy poca proteína y, de nuevo, es alta en sodio. Normalmente los productos que son tan bajos en grasas y en hidratos suelen ser muy altos en sodio y eso es lo que tenéis que regular. Esta manteca tiene un sabor muy conseguido, te quita el antojo de chocolate que puedas tener, es algo dulce y te puedes dar algún placer de vez en cuando, asegurándote de que no aportas grasas o carbohidratos de más. Con cuidado del sodio, repito, pero bueno, lo que es a nivel fit nos podemos quedar con eso, con que es muy baja en grasas. La textura es lo que peor tiene porque como no contiene grasas es muy difícil de untar y se os puede endurecer, eso es lo único, pero por lo demás está buenísima. No recuerdo el precio pero puede ser que ronde entre los 5 euros y los 10 euros y contiene 450 gramos. Hasta aquí el vídeo de hoy, os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis, uno, un botón para suscribiros a este canal, dos, el link directo a la página web donde podéis encontrar la fotografía, con la información nutricional de todos estos productos. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos, ya sabéis, el domingo que viene a las 6 o subo otro vídeo. Un besazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!